¡Suscríbete al canal! Con mucho frío, pero hay que salir de casa. Vinimos con los chicos a disfrutar del día, a pasear un poco. Yo soy de Córdoba, de Capilla del Monte. ¿Y viniste acá a Canin? Vine a Canin porque vive mi sobrino con la familia y vinimos a pasar una semanita en las vacaciones. Sí, le encanta venir acá a jugar en la plaza y desde chiquito vinieron acá, así que es el lugar preferido. ¿Otros planes que tengan para las vacaciones? Es mucho cumpleaños de los compañeritos del jardín, así que zafamos un poco de gastar tanto. Vamos a ir a ver el Monumental, vamos a ir a conocer la cancha de River ya que somos campeones y vamos a hacer el tour. Quieren ir al cine, también quieren ir a pasear por Palermo. Que empiecen las vacaciones con todo.